Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo como ya sabéis los que visteis los directos del All Star pues anoche no hicimos para el último partido y ahora me arrepiento porque ha sido un gran partido y mucho menos decepcionante que el de los rookies desde mi modo de ver voy a contaros mi impresión porque os prometí que os iba a traer un vídeo, no reacción sino conclusiones de lo que vi en el partido de anoche y bueno la verdad es que he salido muy contento así como resumen para bueno ya sabéis todo lo que ha ocurrido pero MVP fue Lebron, ganó el equipo de Lebron en una grandísima remontada basada, ojo a la palabra, en la defensa o sea no es que se defendiera, no fue un partido de regular season, no fue un partido ni mucho menos de playoff pero pues hubo bastante más defensa que en temporadas anteriores sin ir más lejos creo que la pasada temporada se sumaron 50 y tantos puntos más sumando los resultados de ambos equipos o sea son una diferencia de puntos abismal, realmente es abismal la historia es que hubo 4 minutos de juego muy bueno recordándote a un partido de regular season pero con los mejores jugadores de la NBA, alrededor de 4 minutos sería eso y durante todo el encuentro, menos en el tercer tiempo, al comienzo que aflojaron un poco el cinturón, perdieron muchos balones, estaban más desconcentrados y menos metidos en el juego pero la cosa es que estuvieron bastante metidos en general dominó casi todo el partido el equipo de Stephen Curry con un Stephen Curry horroroso en el tiro pero el mayor horror del equipo de Stephen Curry fue el señor James Harden señores, o sea James Harden fue ufff yo creo que dijo, ufff, fiesta, Barcelona, verano sabéis que en verano estuvo en Barcelona de fiestuqui pues yo creo que le vino todo eso a la mente y la noche de antes estuvo de fiestaca que te cagas y madre mía que partido hizo ya no solo en el tiro, que estuvo tan lamentable como Curry sino que es que fue el que menos defendió de todo el partido o sea, el jugador que menos defendió de todo el partido o sea, es que cada 2x3 hay jugaditas de estas típicas de James Harden así mientras metía a su jugador una canasta bueno, pues esa fue la nota más negativa para el equipo de Stephen Curry hay que ensalzar un poco a Damian Lillard Damian Lillard desde el banquillo estuvo realmente pletórico de hecho, yo creo que hubieran tenido muchas más posibilidades de ganar el encuentro si lo hubieran mantenido en los últimos minutos que le volvieron a dar a los titulares que no estaban muy metidos Joel Embiid fue también una gran alegría Carl Anthony Towns otra también eso quiere decir que viene el futuro viene el futuro, señores, viene y dieron muy buena imagen los dos metidos nada que ver Joel Embiid con el partido que nos dejó en el de los rookies lo poco que jugó fue también muy lamentable más curiosidades del partido Jimmy Butler no tuvo minutos ¿por qué no tuvo minutos Jimmy Butler? según su versión oficial por cansancio bueno, otros dicen que por cansancio también cansa darle a la palanca también cansa y bueno, Lebron se llevó el MVP muy merecido tras esa remontada de 4 minutos basada en la defensa en la que yo quiero darle especial mérito y verlo si no os lo creéis o no os fijastéis por ello ya sabéis que soy de ahí al detalle en Westbrook Westbrook fue clave fundamental de la remontada en los últimos minutos del equipo de Lebron cargando el rebote ofensivo robando valores y defendiendo como nadie o sea, intensidad máxima bestial y como último detalle quiero ensalzar también otra vez a James Harden si os fijáis esto os lo voy a poner estáis viendo las imágenes de la última el último intento que tuvieron los el equipo de Stephen Curry para no me acuerdo si era igualar o ganar el partido creo que ganar el partido y si os fijáis bien Klay Thompson y James Harden están en el mismo sitio en el que va a driblar Stephen Curry obviamente Stephen Curry no debería ir para allá pero él tiene el balón y está presionado es normal que él intente ir hacia donde van dejándole los rivales pero lo que no puede ser es que dos jugadores profesionales hagan un error de Benjamines y se queden en el mismo sitio ocupando todo el espacio de juego en un cuadrado en dos metros cuadrados ahí hay y están todos metidos ahí en ese mismo sitio y no solo ellos sino que encima se va a la esquina el señor Kyle Aubrey que queda ya en plan pero vamos a ver señores que estamos haciendo por dios estamos todos ahí menos uno o sea no hay espacio claro eso lo que ocurrió al final fue que Lebron le aguantó muy bien a Curry y encima llegó la ayuda porque estaba delante de Harden la ayuda de Durant Durant estaba con Harden y cambió e hicieron un dos contra uno Curry intentó dársela a alguien como pudo y así acabó la historia porque ya el siguiente tiro fue realmente muy punteado muy defendido y no pudieron hacer nada para ni siquiera sacar un tiro en condiciones esas son un poco las cosas que yo me he quedado del partido y como conclusión final quiero hacer pues una felicitar a la NBA porque creo que ha acertado completamente en el cambio de formato creo que el año que viene va a dar mucho morbo va a ser muy gracioso y va a ser muy divertido para los que estamos ahí super frikis pues ver el draft de los jugadores yo creo que va a ser algo muy interesante y que va a ser pues importante y además creo que con esos incentivos económicos aunque sea una tontería probablemente se han hecho apuestas entre ellos y tal y sobre todo eso ha incentivado a que jugaran un poquito más fuerte ¿vale? porque se notó se notó pues verdaderamente mucha más intensidad y no sé si a lo largo de la semana es probable que lo mismo saco algo de estadísticas aunque ya ha pasado el onestal la verdad es que tengo ganas de hablar de baloncesto y tengo pendiente un análisis ahí a ver como vuelven ahora los Celtics que han tenido unos descansos unos tiempos de descanso a ver si están mejor o vuelven a estar en la mierda como en los últimos tiempos ¿qué habrá pasado señores? no lo sé ¿vosotros qué creéis? ¿que están en la mierda o que no están en la mierda? hablaremos en los próximos vídeos espero que os haya gustado dadle un like que no cuesta dinero y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego